Al ritmo de esta fiesta de colectividades, bueno les digo que es una fiesta muy prolongada que comienza aquí, que termina avanzada la madrugada, tendremos números espectaculares comenzando con los más chicos de las diversas colectividades, allá por las 9 y media de la noche comenzarán las danzas de los mayores de estos centros culturales y de colectividades que han conformado nuestra región, nuestra ciudad y que nos dan la expresión como rosarinos y gente de esta provincia. Es un orgullo que año tras año más gente se sume a esta fiesta de colectividades haciéndola realmente una fiesta popular. Vamos a seguir ahora con más música y danzas de otro país, de otra región, pero previamente quiero contarles que esta fiesta de colectividades que va por su edición número 27, tiene mucho trabajo detrás, la gente que hace posible la organización y el apoyo del Ente Turístico Rosario y de la Asociación de Colectividades Extranjeras es fundamental para que cada año nos reunamos aquí al pie del monumento. Auspician Municipalidad de Rosario y Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Nos acompañan Lotería de Santa Fe para sus productos Kiniseis, Cerveza Isenbeck, Coca-Cola, Helados Frigor, Frigorífico Sweet, Café La Virginia y Especias Alicante. Y sin pausa nos vamos directamente a recibir con un fuerte aplauso a otro grupo, en este caso le damos la bienvenida al grupo menor y mediano del Centro Catalá de Rosario. Un fuerte aplauso, es Bar Danzaire, Terra Nostra, haciendo su ingreso al escenario mayor del encuentro Nacional Colectividades 2011. Profesoras a cargo, Sofía Maragliano, Montserrat Vila Aleart. Vamos a comenzar con glosas, la primera de ellas, El Bal de la Cibada, una canción popular en Cataluña, relacionada con las labores del campo. Antiguamente era bailada solo por hombres. Esta danza expresa el trabajo del campesino, desde la siembra de los cereales hasta su consumo, pasando por la cosecha del grano y la elaboración del pan. Los chicos del Centro Catalá de Rosario. El bal de la Cibada, jo us el cantaré, el bal de la Cibada, jo us el cantaré. El pare, quan es sembrava, feia així, feia així. S'andava un truc al pit i s'engigava així. Treballem, 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 que la Cibada, que la Cibada, treballem, treballem, que la Cibada, guanyarem. El bal de la Cibada, jo us el cantaré, el bal de la Cibada, jo us el cantaré. El pare, quan es sembrava, feia així, feia així. S'andava un truc al pit i s'engigava així. Treballem, treballem, que la Cibada, que la Cibada, treballem, treballem, que la Cibada, guanyarem. El bal de la Cibada, jo us el cantaré, el bal de la Cibada, jo us el cantaré. El pare, quan es sembrava, feia així, feia així. S'andava un truc al pit i s'engigava així. Treballem, treballem, que la Cibada, que la Cibada, treballem, treballem, que la Cibada, guanyarem. El bal de la Cibada, jo us el cantaré, el bal de la Cibada, jo us el cantaré. El pare, quan es sembrava, feia així, feia així. S'andava un truc al pit i s'engigava així. Treballem, treballem, que la Cibada, que la Cibada, treballem, treballem, que la Cibada, guanyarem. El bal de la Cibada, jo us el cantaré, el bal de la Cibada, jo us el cantaré. El pare, quan es sembrava, feia així, feia així. S'andava un truc al pit i s'engigava així. Treballem, treballem, que la Cibada, que la Cibada, treballem, treballem, que la Cibada, guanyarem. El aplauso para los chicos del Centro Català de Rosario interpretando el bal de la Cibada. Ahora, vamos a compartir otra glosa, el Patatuf. Un baile muy conocido en Cataluña, de movimientos muy simples. Se distingue por los juegos de palmas que realizan las parejas al compás de la música, lo cual, sin duda, le ha dado su nombre. Centro Català, los chicos interpretando esta danza de Cataluña. Centro Català. ¡Gracias! 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 Los chicos pertenecientes al Centro Catalá de Rosario, en el escenario mayor de nuestras colectividades, interpretaron el patatú, un baile muy conocido en esta región de España. Y ahora compartiremos otra canción llamada El Joan Petit, uno de los juegos infantiles más típicos de aquella región, en el que los participantes nos muestran en forma divertida las partes del cuerpo, los chicos del Centro Catalá. ¡Gracias! 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 Los chicos se merecen este aplauso! ¡Gracias! 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 más música de esta región de España, que está tan ligada a los rosarinos, con eje en Barcelona, este centro catalán de esta región, digo por la unión con nuestro Lionel Messi, con estas imágenes que han aparecido con la ciudad de Rosario de cara al mundo, un momento especial que vive Rosario junto a Barcelona y aquí representados en nuestra tierra por el centro catalán que van a interpretar otro baile, La Bolangera, un baile que logró gran difusión debido a que era utilizado para dar iniciación a las fiestas de las plazas y previo acuerdo con los músicos podían formarse parejas al azar, que había que mantener durante toda la fiesta. Se llama La Bolangera, lo interpretan los chicos del Centro Catalán. La Bolangera, lo interpretan los chicos del Centro Catalán. La Bolangera, lo interpretan los chicos del Centro Catalán. La Bolangera, lo interpretan los chicos del Centro Catalán. ¡Centre Catalá! Con sus chicos, con sus niñas, con los bailes tradicionales de aquella región de España. Y para finalizar esta presentación, vamos a escuchar y ver bailar la danza La Tirotitaina, una danza tradicional, graciosa, divertida. En ella los bailarines formaban parejas agarrándose manos derechas con derechas e izquierdas con izquierdas, lo que hacía que bailaran con los brazos cruzados. La Tirotitaina, último tema, ¡Centre Catalá y sus chicos! ¡Adelante, vamos! La Tirotitaina, último tema, ¡Centre Catalá y sus chicos! La Tirotitaina, último tema, ¡Centre Catalá y sus chicos! La Tirotitaina, último tema, ¡Centre Catalá y sus chicos! La Tirotitaina, último tema, ¡Centre Catalá y sus chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos ellos han interpretado glosas, danzas que identifican en el mundo a Cataluña. Muchas gracias chicos, fuerte ese aplauso. ¡Avanzando en la noche! ¡Suscríbete al canal!